Bueno, y a esta hora de la mañana estamos conectados con la congresista Cecilia García, a quien le damos la bienvenida a UCI Noticias. Congresista, bienvenida, buenos días. Reinaldo, buenos días. Bueno, en líneas generales, quisiéramos conocer sus impresiones después de haber escuchado el mensaje presidencial de cerca de dos horas, por cierto. Pero hubo más palabras, hubo algo sustancioso. ¿Qué lectura tiene? Lluvia de millones para los empresarios y la condena a la precariedad para todos los demás, Reinaldo. Esa es mi conclusión después del mensaje presidencial de ayer. ¿Cómo lo podríamos en todo caso desmenuzar, no? Y rascando la olla, como escuché decir a una analista ayer, qué rescatable, qué positivo. De pronto, como una persona que viene desde el centro del Perú, espero de verdad que la oferta, el compromiso de la construcción de la carretera central sea una realidad. Sin embargo, Reinaldo, cuando me pongo a pensar en el tiempo y en lo grande que es el proyecto, creo que no le va a alcanzar el tiempo. Entonces, me parece que también fue una paseada más. Espero que no sea así. ¿Una venta de ilusiones? No creo que sea una venta de ilusiones. Debe ser un compromiso que va a tener poca facilidad de cumplir. Por los tiempos. Por los tiempos. Hablemos de este Pacto Perú, que lo mencionó en líneas generales. No sabemos verdaderamente qué implica. Habló de un acercamiento de diálogo, de acuerdo con los partidos políticos. No hizo distingos si los que están en Parlamento o incluye a otras organizaciones también. Pero por lo menos se deja entender que se espera llegar a acuerdos de mediano o de largo plazo que trasciendan los gobiernos. ¿Está incapacidad el presidente Vizcarra, en medio de esta situación, de tener ese poder de convocatoria para un acuerdo de esta naturaleza? Yo creo que sí tiene la capacidad de hacerlo. Eso nadie se lo puede quitar, Reinaldo. Sin embargo, lo que dudo mucho es de que esto se vaya a concretar. Recuerda que ya todos los partidos políticos, que al menos que están en el Congreso de la República, se han reunido con él. A pesar de haberse reunido y de haber hecho un lineamiento de trabajo conjunto para sacar adelante al país, no se ha cumplido. A lo único que se ha dedicado junto a su gabinete es a tener una descensa cerrada para los empresarios. Siempre, siempre. No quieren que se saque ninguna ley que vaya a contravenir los intereses de los privados. Eso hay que decirlo claro y fuerte. También el señor Cateriano se ha reunido con los congresistas. Sin embargo, sus posiciones son de viejas prácticas políticas, de que esto está bien y esto está mal. Quizás en el pasado hubieron congresistas que eran fácilmente manipulables. Hoy se están enfrentando a un Congreso totalmente diferente, que no es manipulable y que está bien parado en sus posiciones y que va a sacar adelante leyes que ellos no quieren que salgan, como el congelamiento de deudas, que al parecer de ellos va a afectar bastante al sistema financiero y este va a traer como consecuencia un quiebre en la economía peruana. Lo mismo que nos decían en las AFP, recuerda. Además, no quieren que salga la devolución del dinero de la ONP porque, según ellos, va a crear un forado en el Tesoro Público del Estado. Entonces, tienen una posición cerrada. Cualquier ley, Reinaldo, que el Congreso quiera impulsar y que ayude a la población es una ley populista sin sustento técnico y que va a quebrar el sistema financiero. Pero a pesar de los temores que ellos meten a los congresistas a través de los medios de comunicación o en estas reuniones que se han dado, los congresistas siguen en su posición de poder llevar adelante estas leyes que te aseguro van a ser los primeros puntos de agenda del próximo pleno y van a ser aprobados por mayoría. Entonces, ahí viene el quiebre del presidente que, dentro de su desesperación, nuevamente quiere llamar a los líderes políticos para hacer un pacto Perú que, en realidad, sería un pacto de defensa a los poderosos del Perú. Ok, entonces, precisamos, los poderosos del Perú como ciertos grupos de poder económico, ¿no? Porque cuando hablamos a veces de empresarios de manera general, es como si dividiéramos al país... Yo no hablo a más de cinco o seis empresarios que son los que tienen ganado el mercado de casi todo en el Perú. No hablo de los empresarios medianos o pequeños o microempresarios que a punta de punta y trabajo sacan adelante su negocio. Hablo de los que aparecen en la lista de fondos como multimillonarios, pero, sin embargo, que no cuentan que su dinero, que su fortuna viene del sacrificio y la esclavitud de los peruanos. De acuerdo. Bueno, lo que usted dice se pone en evidencia, por ejemplo, cuando se trató el tema de las clínicas, ¿no? Habiendo la posibilidad de que, haciendo uso de la ley de salud, el gobierno perfectamente pudo haber tomado la administración temporal de las clínicas privadas para ponerlas al servicio de la gente, pero no rechazó incluso la propuesta también y una semana después apareció amenazando, entre comillas, con una estatización que sabíamos que no se iba a producir. Al final se sentaron a negociar y ese negocio ha sido un fracaso. No sabemos cuál es el número de clínicas que realmente... Una persona ha atendido con ese convenio, el Congreso aprobó y le dio la facultad al presidente de poder tomar todos los equipamientos de administración de las clínicas privadas, pero él observó la ley, la devolvió observada y a la semana nos da un gesto. Pero hoy la población, en realidad los gestos políticos valen mucho, Reinaldo, pero en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, más que un gesto, la acción política es lo que determina la calidad político que tienes delante. Esa es la diferencia. Los gestos ahora ya simplemente son pantominas. Él hizo una historia, hizo un show y al final su show no resultó. Ahora recuerda que también en el tema de las clínicas ya había un convenio previo 20 días antes donde se estaba pagando aproximadamente 3.220 por cama UCI por día y 722 soles por cama de hospitalización. Si tú estabas 15 días en UCI no pasabas los 50 y tantos mil que ellos acordaron pagar. Todo es trucho, Reinaldo, y eso realmente da cólera. Todo es chuparle la teta al Estado, pero hasta que sangre. Y eso no puede seguir así. Sí, realmente la gente en las calles no tiene dinero, no tiene trabajo, los bancos lo están acosando, quieren sacar su plata de la UNP, los hermanos de la AFP que han sacado su 25%, ahora desean disponer de su 100% para sobrevivir a este momento difícil que la vida nos ha puesto en el camino. Está lindo pensar en el futuro, es hermoso pensar en la previsión, pero cuando te das cuenta de la realidad en la que nos han esclavizado, dices mi futuro va a ser miserable como el de todos los jubilados que hoy reciben de las AFPs de 400 soles para abajo y el promedio general es de 200 soles. Esa es la realidad de las AFPs. A menos yo he empezado una campaña en redes sociales buscando un jubilado feliz, no encuentro ninguno, nadie conoce ninguno. De acuerdo, entonces hay un discurso para la tribuna, pero las acciones no dicen... Que nadie le cree. Que ya nadie le cree. Es que el país que le ha descrito ayer, dime dónde queda, Reynaldo, dónde queda el país que le ha descrito ayer. Ahora, en esas condiciones es difícil llegar a un pacto. En esas condiciones lo que él debería hacer es simplemente allanarse, a crear un pacto Perú, pero de verdadcito de servicio al Perú. Es difícil que su pacto en defensa de los grandes empresarios vaya a prosperar. Es difícil. ¿Cuál va a ser la posición entonces de Podemos Perú ante esta convocatoria? Ya veremos cómo se desarrolla, cómo se produce. Yo no puedo hablar a nombre de Podemos Perú porque en mi partido somos bastante democráticos y siempre debatimos todo y nos ponemos de acuerdo. No hemos tocado este tema de ayer, hoy día todavía. Entonces no puedo dar una opinión a nombre de mi partido. Sin embargo, considero que como siempre van a estar todos a merced del comunicado, de que el presidente nos llame para poder dialogar. Creo yo que el arma más importante que hoy debemos de tener los políticos que andamos en una revolución generacional es el diálogo. Y que el diálogo se debe agotar en todas las instancias. Y cuando él llame a Podemos Perú en una nueva oportunidad, Podemos Perú llevará sus banderas y se las plantará de frente. Congelamiento de deudas, la ley contra la usura bancaria, el 100% del retiro de la ONP y de la FP, que son nuestras banderas y que venimos impulsando con alma, corazón y vida en el Congreso de la República. De acuerdo. Muchas gracias por esta mañana, esta conversación. A ti, Reinaldo. Muchísimas gracias a todo tu equipo. Igualmente, gracias. Conversábamos con la congresista Cecilia García. ¡Gracias!